Julio, y hoy tenemos un placer, un lujo. La verdad que ha generado mucha expectativa. Yo tengo muchos mensajes en mis redes sociales celebrando esta nota que vamos a hacer porque tenemos un grande de la escena nacional, dramaturgo y director de teatro, Mauricio Cartum. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por llamar. Qué pena que hayan puesto tan alta la vara. No sé si a las 11 y media de la mañana tendré ingenio como para justificarlo, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que sí. Estoy tomando mate que eso ayuda. Ah, yo estoy en la misma situación, así que... ¿Cómo lo va, Mauricio? Argentina acaba de hacer el segundo gol contra Irak, digo, en el medio. La verdad que capaz que en algún momento le hacemos hablar de fútbol. Vamos a ver. Mira, yo tengo menos fútbol que una mesa. La verdad, nada, sí. Reacción de venir de una familia muy futbolera y de tener hijos futboleros. No tengo mucho fútbol, pero en la conversación uno nunca le raja nada. Ah, claro. Mauricio, ¿qué está pasando en el teatro en estos tiempos? En estos tiempos tan complejos para la cultura. Mira, están pasando cosas muy vertiginosas, digo, tan vertiginosas que uno a veces está hablando de lo que pasa en el día y al día siguiente la situación viene cambiando. Entonces, bueno, nada, yo te diría, es como hablar de lo que estoy viendo por la ventanilla del colectivo. Las cosas cambian mucho, pero el panorama fundamentalmente lo que sucede es la preocupación muy grande por la desfinanciación de los lugares de cuidado de la cultura. La cultura, como todo derecho, necesita ser cuidada. Digo, así como un Estado cuida tu salud, como un Estado cuida tu educación, la cultura, como necesidad, necesita tener el mismo grado de cuidado y eso no está sucediendo. Digo, al contrario, hay un descuido casi provocativo, casi ofensivo. Lo vemos, por ejemplo, en lo que ha sucedido con el Instituto de Cine. Pero también nosotros en el teatro lo vemos en que, no sé, no hay un mango para los teatros oficiales, para el Instituto Nacional de Teatro. Y eso, en una plaza como Buenos Aires, por ejemplo, yo digo Argentina, pero me centro en Buenos Aires porque es lo que conozco específicamente. En una plaza como Buenos Aires, por ejemplo, que tiene una actividad teatral extraordinaria, es un bombardeo. Es un bombardeo. Mi gran preocupación en este momento es qué va a pasar con las nuevas generaciones de creadores. Algunos de nosotros estamos instalados de manera tal que no las vamos a arreglar. Pero las generaciones que vienen, que necesitan justamente de ese cuidado y de esa atención, la van a tener bravas y esto no cambia. Vos has atravesado en toda tu carrera en el teatro diferentes gobiernos, con diferentes políticas y demás. ¿Notás a esta mucho más grave que las anteriores o eso no te preocupa tanto? Extremadamente más grave. Extremadamente más grave. Mira, suele compararse al mileísmo con el menemismo, ¿no? Hay como una especie de paridad de modelos que a veces se exponen y entonces a veces se habla, por ejemplo, de algunos logros del menemismo. Pero la verdad es que yo no podría olvidar que durante el menemismo, Pacho Don, el que fue ocasionalmente secretario de Cultura, consiguió promulgar la Ley Nacional de Teatro. Es decir, había oídos para la necesidad. Yo sé lo que le costó, sé que fue muy difícil, lo difícil de encontrar de dónde tenían que venir esas partidas para que no afecten a la economía. Pero se lo consiguió. Quiero decir, aún en aquellos regímenes en los que uno veía al capitalismo más salvaje, había lugar también para pensar en el cuidado del otro. Vuelvo al concepto de cuidado porque a mí me parece que es el que centraliza todo. Lo que este pensamiento anarcocapitalista no tiene es cuidado del otro. A lo que te manda es a cuidarte solo. Y la verdad, cuidarte solo en la selva es inevitablemente terminar de comida de los que tienen más fuerza. Está peligroso. Mauricio, vamos a subir un escalón con lo que acaba de decir. Como dramaturgo, creador, pensador, ¿hay un problema grave, digamos, de que se instale como una lógica la idea de no considerar la condición humana en Argentina? Definitivamente sí. Así como lo estás diciendo. Es decir, el concepto de un individualismo en el cual, como no te cuidan, te tenés que cuidar solo. Vuelvo a lo de la ley de la selva porque es la metáfora más transitada. Nadie te cuida, te tenés que cuidar solo. Lo que sucede es que, a ver, en el campo cultural, si nadie cuida la posibilidad de que se desarrolle una cultura nacional, pues lo que no se desarrolla es una civilización. Digo, frente a eso, ¿qué te dejan? Y la posibilidad de ser un consumista más de lo que producen las plataformas, de lo que producen las corporaciones. Que, por supuesto, como solamente piensan en la guita, solo producen entretenimiento, no producen nada trascendente. Es decir, se comen tu ocio dándote un entretenimiento que no trasciende el teatro tiene más de una función. Digo, el entretenimiento en el teatro es un medio para que estés entretenido y que tu cabeza trascienda en el contenido de aquello que estás viendo. Lo mismo en el cine de arte, digo, en un cine que va más allá del puro pochoclo. Por supuesto, nos están dejando pochoclo. La sensación es, no vamos a poner un mango en cuidar la cultura, por lo tanto, comprala en el lugar donde la consigas más barata y siempre la vas a conseguir más barata en las multinacionales que producen ese entretenimiento, que además, y no quiero ponerme excesivamente negativo, pero en muy pocos años más, en muy pocos, y estoy hablando en menos de una década, esas producciones van a venir por inteligencia artificial, de manera tal que lo que vas a comprar es un contenido definitivamente enlatado, definitivamente masticado para el puro entretenimiento. Digo, así como hoy vos agarrás un teléfono y te pasás tres horas escroleando al pedo y perdiste tres horas de ocio con todo lo hermoso que tiene el ocio en términos de ser un lugar creativo, ser un lugar de ordenamiento de las ideas y ser un lugar donde pensar, digo, así como lo perdés escroleando, lo vas a perder viendo cine o viendo un teatro que pueda sostenerse también como puro entretenimiento, un teatro comercial. No hay lugar para pensar la cultura como lugar de crecimiento del ser humano. Ahí con la definición que acabas de dar de escrolear, explicaste un poco el mito que hay alrededor tuyo sobre que no tenés teléfono celular. No, pero sí, es cierto, es cierto. No es mito, sino que es pura realidad. Y cuanto más miro ese lugar de dependencia, más contento me siento de resistirme. Pero por cierto, no sé cuánto tiempo más voy a poder resistirme, porque en todo caso uno hace fuerza, pero por el otro lado se le pone muy difícil. Ya es muy difícil, por ejemplo, para mí viajar fuera del país sin teléfono. Hay muchos trámites de aduana, por ejemplo, ahora, para los cuales se exige el teléfono. Así que nada, sigo en un lugar de resistencia porque valoro justamente ese otro tiempo. El tiempo del ocio, el tiempo de ahora no hago nada, ahora me dedico a mis plantas, ahora pienso. Es decir, pensar el tiempo en relación con lo orgánico y no con lo abstracto. Hablaste de la palabra entretenimiento y yo me acuerdo que hace muchos años el gran Alfredo Halcón se refería al entretenimiento como lo nombran en Estados Unidos, la industria del entretenimiento, y él estaba completamente en contra porque entretenimiento significa tenerte entre. Y él decía, para no pensar, para que seas masa y te puedan manipular un poco. Vos en una entrevista dijiste, nos quieren triste, y un director de cine que tuvimos acá se refirió a este gobierno como que vienen por su estado de ánimo. Entonces la pregunta es, para vos, ¿cómo podemos hacer frente a esto? A mí me parece que en principio el hablarlo, el manifestarlo, el poder ponerlo en concepto debería armar naturalmente un lugar de reacción, es decir, un lugar de resistencia. Y la verdad es que el único lugar de resistencia a lo corporativo es el cuerpo. No hay otro lugar. No podemos armar una nueva corporación para luchar contra el concepto de corporación. El cuerpo, valorizar todo lo que tiene que ver con lo presencial, entender que sentarse en una sala de teatro a vibrar al lado de 100 personas es extremadamente más poderoso que estar solo mirando películas en una plataforma cada vez más chiquito porque termina mirándola en la pantalla del teléfono. Digo, achicás incluso el concepto de lo plástico. A mí me parece que esa reacción, esa resistencia viene del lado de aquellos que van a ir descubriendo inevitablemente que hay una vuelta saludable al cuerpo, que hay una vuelta saludable al tiempo de pensar, que hay una vuelta saludable al caminar. Por ejemplo, fíjate, los cuerpos están dejando de moverse. Leí el otro día algo interesante que decía que, por ejemplo, las redes sociales son una prótesis. Es decir, son una prótesis que vos usás como si fuera un bastón para resolver tu vida, por ejemplo, tu vida social. Y que, como pasa con las prótesis, al poco tiempo de utilizarlas, el miembro que reemplazan se debilita. Eso está pasando. Se está debilitando todo lo que tiene que ver con siglos de convivencia humana. Va a aparecer, está apareciendo un pensamiento, está apareciendo una resistencia. Pero, insisto, la resistencia no está en ningún lugar extraordinario, no está en ningún lugar utópico. Está muchísimo más cerca de cualquier cosa que podamos imaginar. Está en el cuerpo. Me hacías acordar, Mauricio, cuando referías... La semana pasada o la anterior, no me acuerdo, el profesor Forte habló de algo, de que él estaba la gente rezando los celulares. Pero hay una analogía que por edad ambos vamos a recordar. ¿Te acuerdas cuando aparecieron los videoclubs que se vaciaron los cines? Cierto. Se parece un poquito... Pasó hace treinta y pico de años, pero se parece un poquito a esto, ¿eh? Sí. El proceso, si uno lo ve en progresión, es horroroso, porque hoy los cines sobreviven exclusivamente por esa industria del espectáculo de la que vos hacías mención, que referí, Alfredo. La verdad, digo, ¿quién va al cine? Y vas al cine el domingo a llevarlo al chico porque no lo soportás. Vas en tu casa, ni siquiera con el telefonito en la mano. Y vas a ver producciones de Marvel. La verdad, digo, las salas de cine hoy se sostienen por ese fenómeno. Bueno, un fenómeno que cada vez omite más al cuerpo, porque además hoy, ya hoy... Tenemos que volver a llamarlo a Mauricio Cartún porque se cortó la línea, pero ya Dayana está en eso. Ahí estamos de vuelta conectados. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, acá retomo, acá retomo. Lo que les decía es, las salas de cine desaparecen y el cine que viene es un cine de avatar. Digo, es un cine de realización digital donde a los actores simplemente se los diseña tomando el ícono de su imagen. Bien, frente a esto, yo te diría, en 10 años ya nada puede sorprender en relación a lo que puede hacerse en el audiovisual. ¿Qué es lo que va a seguir sorprendiendo? El cuerpo. Un gran filósofo, Barujo Espinosa, decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Yo creo que nunca, nunca se ha vuelto tan poderosa esa frase, casi como te diga, como si hubiese sido dicha pensando lo que venía. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Lo vamos a encontrar en las artes del cuerpo. El teatro, la danza, van a seguir sorprendiendo sin necesidad de corporación, sin necesidad de monopolio, sin necesidad de tecnología. Yo en relación a lo que estás diciendo, yo estoy haciendo teatro a la mañana para colegios y muchas veces tengo adolescentes, tenemos 500, 600, 800 adolescentes que es la primera vez que ven teatro. Estamos haciendo una obra nueva que es mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, y me quedo charlando con los pibes y te dicen, muy sorprendidos, que es la primera vez que ven teatro. Pero me tiene muy inquietado cómo retenerlos y cómo hacerlos ir más al teatro, a las nuevas generaciones. Mirá, en principio eso que estás haciendo vos tiene algo como de apostolado, hay algo extraordinario, eso de seguir, seguir, hay algo de llevar las artes del cuerpo. Porque cuando se las descubre, mirá, va a pasar una cosa, va a haber 300 pibes sentados ahí. Puede ser que haya, de esos 300 haya 250 que simplemente prefieran seguir exploreando, que haya algo donde no les produzca ningún, este, no les produzca nada. Va a haber 50 que se van a interesar, pero de esos 50 va a haber 20 o 30 que van a descubrir que ellos tienen condiciones para hacer eso. Por ejemplo, nosotros a eso lo llamamos inteligencia mimética, que es la capacidad por crear pensamiento desde la expresión del cuerpo. Eso es lo que tienen los actores, tienen una inteligencia mimética. No hay manera de que alguien descubra qué puede hacer con ella, que es algo que muchos tienen y efectivamente no saben qué hacer, si no lo ven proyectado. Es decir, el teatro es justamente el lugar donde alguien descubre que, por ejemplo, que no está solo en esa condición mimética. Viste el pibe que sale al recreo e imita a los profesores y todos se cagan de vez. Se hace una especie de teatro callejero de tres minutos donde se arma el corro para verlo, para odiar a algún profesor. Eso es inteligencia mimética. Eso de llevar el teatro, mostrarlo, mostrar que eso es posible. Y a mí me parece que últimamente y cada vez más acompañarlo efectivamente de ese lema, de ese discurso. Esto lo haces vos solo, esto lo podés hacer vos, esto no requiere permiso de nadie. Porque alguna vez Ricardo Bartís, un artista que yo quiero y respeto mucho, dijo una frase que yo a veces repito, que me causa gracia y me parece muy sabia. Él dice, si cinco boludos se juntan cinco veces por semana durante cinco meses, es imposible que no salga una obra de teatro. Pero juntarse y del juntarse crear algo que pueden crear los cuerpos sin necesidad de mucho más. Mauricio, yo pensaba, mientras te estaba escuchando, en la dificultad que han tenido siempre los gobiernos populares para instalar fuertemente desde la adolescencia, desde la vejez, desde el momento de la vida que sea, el ocio creativo, el ocio reflexivo, el contemplativo, como algo fundamental que termine configurando, que termine configurando una manera, una manera de entender la finitud, la vida, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque una de las preocupaciones siempre fue cómo se genera público, se genera público tal cual lo estabas describiendo. Ahora, el péndulo de la historia siempre vuelve, ¿verdad? Yo que soy fatalmente optimista, creo que sí, yo creo que a toda carencia en algún momento la va a reemplazar una abundancia. Perfecto, esa frase es para un cuadrito. A toda carencia la va a reemplazar una abundancia. Precisamente por eso, el otro día, esto como para ir buscando una definición o una respuesta final hoy, me decía alguien, mira, a la gente le están sacando el ocio, le están sacando el placer, le están sacando la tranquilidad. Y mi pregunta fue, me dieron una respuesta, pero me interesa la tuya, che, ¿y esto cuánto dura? Si le sacás todo eso a las personas. Mira, si la persona se duerme en el sinfín del escroleo, dura toda la vida, y hoy en todo caso se crea una especie de utopía de muertos vivos. Sí, efectivamente uno podría pensar en una sociedad en la cual desaparece ese lugar del pensamiento. A ver, yo no me pongo en un lugar aparte, yo vengo de estar 15 días fuera de Buenos Aires en un intento de vacaciones en las que me llevé cuatro libros y no los agarré. Digo, a todos nos toma esta nueva situación. Pero efectivamente, si nosotros dejamos de leer, si dejamos de pensarnos, si dejamos de cuidarnos, efectivamente nos transformamos en autómata. Eso que nosotros veíamos en las películas y parecía una ciencia ficción exagerada, la tenemos muy cerca, de la misma manera que tenemos, ni sospechábamos la existencia de una inteligencia artificial que pudiese hacer lo que está haciendo. Ayer veía a alguien especialista en el tema mencionar con mucha seguridad de que en muy pocos años más las películas podríamos encargarlas. Simplemente vos podés pedir una película a tu gusto, con los actores que vos querés y con el tema que a vos te interesa. Y que efectivamente la van a hacer para vos, porque es baratísimo para la inteligencia artificial hacer de eso. Digo, frente a la dimensión de esta desmesura absolutamente impensable diez años atrás, empieza a volverse verosímil que si efectivamente no hay una reacción y si no hay una defensa del otro, marchamos a una sociedad de autómatas. Bueno, yo creo que para ir cerrando me gustaría que nos invites a nosotros y a todos los que están escuchando al teatro, a ver la viscómica. Mira, en principio a lo que nos invito es al teatro, digo salir, ir al teatro, ir al teatro es ir a vibrar al lado de alguien, es ir a sintonizarse, es sintonizarse y sincronizarse. Te sentás al lado de otro, hay algo donde la risa, donde la respiración es donde la emoción crea algo. Vos hablabas hace un rato del contemplar y contemplar es eso. En el contemplar está el percibir los pequeños detalles de algo. Ir al teatro es eso. Entonces en principio yo creo, digo, ir al teatro para reencontrarnos en un lugar orgánico y humano. Bueno, luego si quieren venir a ver la viscómica, que es mi obra, mi espectáculo. Sí, hace cinco temporadas que estamos en cartel, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados a las 19.30. Hay que sacar entradas con buena anticipación porque suele llenarse. Un espectáculo donde divertirse y donde ver esto de lo que hablábamos, la inteligencia mimética, la inteligencia corporal. Hay cuatro actores allí que suman entre los cuatro más de 150 años de experiencia arriba del teatro, arriba del escenario y se nota. Ir a ver eso, ir a ver la inteligencia de cuerpos que pueden transmitir, hacerte pensar, divertirte y hacer que después cuando salgas y te vayas a comer, tengas dos horas de tema de conversación con los que te acompañaron. Hermoso, fabuloso. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Al contrario, al contrario. Gracias a ustedes y un abrazo. Gracias Mauricio, que termines bien el fin de semana. Gracias.